Cintura, cadera, 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 cintura, 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 cadera, cintura, cadera Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo Así Sentía la expresión abierta y clara Y el corazón en plena primavera Su amor cruce mi vida como una bala perdida Y el destino me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo Y el mar verde es veranda a su mirada El muero de su aliento se acabó de mi pensamiento Y después fue muy imposible ya olvidarla Por lo que se ha hecho yo quisiera despreciarle Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es el busero Y miente para no gritar que aún te quiero Lo que se ha hecho yo quisiera despreciarle Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es el busero Y miente para no gritar que aún te quiero Más tarde me enteré que eras la amante Oye De un tipo Un barrio bravo De los que no se manda Al ponerle la garganta Una pistola de cañón Negro y redondo Un mes después cayó en un tiroteo Cuando llegaba a casa de una fiesta Cayó sobre la acera Como una diosa de acera Y mi amor sigue esperando su respuesta Por lo que se ha hecho yo quisiera despreciarle Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es el busero Y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que se ha hecho yo quisiera despreciarle Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es el busero Y miente para no gritar que aún te quiero Eso es Por lo que has hecho Por lo que has hecho No me lo metí a tu merce En esa cárcel de tu piel Por lo que has hecho Por lo que has hecho No sé cómo mandar este dolor Que hay en mi pecho Por lo que has hecho Por lo que has hecho Cuando despierte hoy Ya no estarás más en mi lecho Por lo que has hecho Por lo que has hecho Cayó sobre la acera Como una diosa de acera Y mi amor sigue esperando su respuesta Cintura magia Cintura magia Por lo que has hecho 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 Me tuviste a tu merce En esa cárcel de tu piel Por lo que has hecho Por lo que has hecho Por lo que has hecho Dejas en tu mi corazón Roto y desecho Roto y desecho Roto y desecho Y los salzeros Y los salzeros Roto y desecho Roto y desecho Roto y desecho